Sí, anoche tuvimos una reunión departamental donde se constituyó el comité de campaña con muchas expectativas, creemos que fue una reunión muy positiva donde no solo estuvo presente el candidato a diputado nacional Gerardo Beloc sino que también se hizo presente Miguel Ángel Abella acompañándonos y el intendente Juan Jure, con lo cual mostramos que el radicalismo está absolutamente unido y encolumnado y ya presto a empezar a trabajar de cara a las próximas elecciones. Bueno, lo principal para nosotros era mostrar la unidad del partido, mostrar a la sociedad las convicciones democráticas del radicalismo y de sus integrantes que justamente permiten esto poder competir en una elección interna como corresponde cuando no es posible una lista de unidad y terminado el proceso electoral conformar las listas según los resultados y después trabajar todos juntos. Este paso ya se dio, a partir de ahora comienza el trabajo de campaña propiamente dicho. Así que bueno, el comité de campaña departamental estará en contacto con los presidentes de circuitos coordinando distintas actividades que van desde la visita de los candidatos de acá hasta el día de la elección, no solo del doctor Aguat, sino nosotros creemos que el radicalismo tiene una lista muy competitiva del primero al sexto lugar y también las actividades propias de cada circuito que sirvan para reforzar la campaña. Pero después vemos con preocupación cuestiones estructurales que hay que modificar, nos preocupa el daño ético que produce la corrupción estructural que nosotros observamos, nos preocupa el proceso inflacionario que tanto impacta en el bolsillo del trabajador y que creemos que hay que revertir, hay que ir rápidamente a un sistema de coparticipación que recupere el federalismo, nosotros creemos que si los recursos se distribuyeran de otra manera la sociedad vería resultados más próximos. Así que bueno, por ahí van a pasar los grandes lineamientos de la campaña. Insisto con los temas que más nos preocupan, la inflación, porque a día a día come el bolsillo de los trabajadores y bueno, y obviamente el tema del federalismo que también creemos que afecta el desenvolvimiento de los intendentes. ¿Cómo ve esta medida que el gobierno nacional ha cambiado el impuesto a las ganancias? Yo creo que es un avance, nosotros siempre lo hemos dicho, no somos, a pesar de nuestras diferencias con el gobierno nacional o con el gobierno provincial, no somos necios y cuando vemos pasos positivos los reconocemos. Creemos que fue un avance, pero también decimos que no alcanza, que hay que repensar algunos ejes.